Me cambiaste porque traigo bicicleta, hija de tu pinche madre Que eres una pinche vieja interesada, tu si que te mueres de hambre Dicen que no sabes calentar tus pillas, y que el agua se te quema Que eres una pinche vieja bien huevona, si que te queda este tema Que te dice la muchacha interesada, que no quieres a los hombres que son pobres Que tú quieres a alguien que te dé riqueza, que te llene de valores Que te compre la ropa más elegante, los perfumes más caros y maquillajes Me cambiaste porque traigo bicicleta, solo por pobre la neta A ver penderregas, no les da vergüenza hacer que las niñas oigan esas canciones Que humillan a la mujer, a que las están enseñando, no mamen O sea, si este tipo es un mamarracho arrogante, prepotente y mamón No dejen que sus hijas oigan esas mamadas de veras penderregas que están bien idiotas ¿Cómo es posible que permitan que un mamarracho le cante una canción de esas a una niña? Solamente en su cabeza tarúpida que tienen, pendejas